Aquí es todo o nada, mi gente. O funciona o no morimos. ¡Qué p*** de la v***! ¡Odio aquí! ¡No, no, no! ¡El cuchillo! ¡No, no! ¡Eh! ¡No me tiro en casa de esta toalla! ¡No me tiro en casa de esta toalla! Este juego me costó... Creo que cuesta un dólar. No cuesta mucho. Dura 20 minutos, yo creo. Y creo que te empieza a minar la PC. Pero vamos a ver. Me llamó bastante la atención este juego. No sé si lo hayan visto por ahí con alguien más. Yo lo vi por TikTok. Se llama Bookshot Roulette. Vamos a ver qué tal está. No, hoy no es viernes de terror, pues si no es de miedo, p***o. Por favor, firma el contrato, esta chingadera, ¿no? Y aquí tenemos que poner un nombre, ¿no? Ma-r-i-a-m. ¡No puedo poner mañana! ¡No! Este es como que el nivel más tranquilo. Este es como que el nivel más sencillito, ¿no? Hay una bala que mata y dos que son de salva, ¿no? Él va a insertar en un orden sin saberlo. Esto es más de probabilidad. Y tenemos dos opciones. O me disparo yo o le disparo a él. Que es donde básicamente dispararnos a nosotros con una bala de salva, esquipea el turno de él, ¿no? Por probabilidad en el espacio-tiempo, como hay dos balas que puede que no funcionen, hay más probabilidad de que no me disparen. Entonces voy a decidir dispararme a mí. ¡Oh! Ok, estamos en la mierda, ¿eh? Hay dos balas de salva. Va a elegir dispararse a él. Está siendo piadoso, ¿eh? Estamos a punto de morir, ¿eh? Ahora hay tres rondas que pueden disparar y dos que están tranquilas. Como hay tres, elijo dispararle a él. Y tocará tener fe. ¡No! ¡Puta madre! ¡No! ¡No! ¡Perdónamela, fíamela! ¡No! ¡Ey! Eres suertudo. Te dejé con una carga. ¡Qué hay! Vine a verazos. Vine a verazos. Dos de salva, una normal. Me la disparo yo porque por probabilidad, güey. A chingar su madre. ¡Me vale madre! ¿Es pendejo? ¿Es tu turno? ¿Mierda? Ah, no. Porque gané yo. Es mi turno otra vez. 50-50. Esto solamente es de jugársela, ¿eh? Como es 50-50, a él definitivamente. A chingar su madre. Nos vemos en el infierno. Lo hicimos increíble, ¿eh? Mira cómo tiene el hocico todo desacomodado. Es una bala de salva. Obviamente se la mete a él. Vamos a ver. Que sea lo que Dios quiera. Tres normales. Tres normales. Dos de salva. Perfecto. Evidentemente le vamos a disparar a él y dependemos de la suerte de Jesucristo nuestro Señor. ¡Ah! Hemos ganado, gente. Fin. De eso se trata todo el juego. Pero las cosas se van poniendo más complicadas. Nivel 2. Vamos a hacerlo un poquito más interesante. Dos objetos cada uno. Más ítems antes de cargar. Ok. Son unos cigarros que no sé para qué sirvan. Ok. Paquete de cigarrillos. Take the edge off. Reagain one charge. Reagain, ¿qué significa? Ah, me da una vida. Ok. ¿Y esto? Shotgun deals to the damage. Ok. ¿Y cuántas balas teníamos? ¿Cuántas eran, gente? ¿Alguien se acuerda cuántas eran? Ah, una y una. ¿O todo o nada? ¡Oh! Dios. ¿Por qué me escupes y la jala? ¿Puedo explicarlo? Espérame. ¡Ah! Ok, 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 ok. Dos objetos, ¿no? ¿No puedo cambiar esto? No, no lo puedo, güey. ¿Y esto? ¿Un contrato con Dios? Lo hizo con Jesucristo y lo mató. ¿Y esto qué hace? Dos balas y dos balas. ¡Mátate Jesús, pendejo! ¡Mátate Jesús! ¿Y esto? Esquipea su siguiente turno. Ok, me voy a fumar un cigarrillo. Fumando mota, mi vida se relaja. Uno de vida. Perfecto. No sé si esquipearlo. Tenemos que tratar con cuidado. ¿Cuántas de salva y cuántas eran normales? Dos y dos. La probabilidad es 50-50. Pero a chingar su madre. Que se me muera de una vez. ¡Nos vemos en el infierno, hijo de puta! ¡Réstale a Dios! Dos de daño porque le quitamos el p... ¿Cómo se llama? Caparazón. Sigue él, ¿no? Se fumó un cigarrito. Era fumando mota, mi vida. Hijo de su p... Madre. Mira, ¿un HIV para qué? ¡Ah! Le quitó una bala de salva, güey. Ok, sigue 50-50, ¿no? ¡Güey! ¡No! ¡Hey, men! ¡No, no! ¡Pérame! ¡Hato, pendejo! ¡Mono orangután! ¡No! ¡Pérame! Dos y cuatro añitos. Ok, 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 ok. Tenemos que actuar rápido, mi gente. Tenemos que actuar rápido. Ya se quitó esto, ¿no? Vamos a ver qué objetos me da Jesucristo nuestro Señor. Una navaja. Otras esposas. ¿Va? Pues te quedas en el infierno. Tres balas rojas. Dos de... Las tranquilas. Estamos en la mierda, pero bueno. Vamos a ponerle las esposas. A ver, las pi... manos. Póngase. Sujeto, ¿no? Cuchillo de una, ¿no? Reza a la Jesucristo nuestro Señor, cabrón. ¡Nos vemos en el infierno! ¡No! Ok, ok, ok. Tranquilos, tranquilos. Sé cómo actuar. Cuchillo. Ahora sí, p***, monó. Nos vemos en el infierno. Ok, ¿cuántas de salva quedan? Queda una de salva para dos normales, ¿no? Y sigue él. Es su turno, güey. Se cabronó. Quitó una de salva. Quedan dos normales. ¡No! ¿De dónde sacó las esposas? ¡Ey! ¡Ey! No, ¿por qué se disparó? ¿Cómo sabía que era una de salva? No entendí. No, entonces quedaban más. ¿Sabe cómo funciona el asunto, güey? No sé cuántas quedan, güey. Ok, no sé cuántas balas quedan. Creo que ya se acabaron. ¿Una lupa? Tres y tres. Cincuenta y cincuenta. Tres y tres. Tres y tres. Va, perfecto. ¿Esto para qué sirve? Check the current round in the chamber. No, lo tengo que esposar. Ándale, ponte de perrito y cueto. Vale. Revisamos. ¡Es de salva! ¡Nos vamos en el infierno! ¡Me va a matar! Puro pedo, no me maté. Va, tres y dos. Tenemos más probabilidad. O funciona o nos morimos. Aquí es todo o nada, mi gente. O funciona o nos morimos. ¿Qué pasó, mi perro? Sigue el nivel diablo. Long last, we arrived the final chowdown. No more defibrillators. No more blood transfusions. Ahora, yo y tú. Estamos dancinando en el edad de la vida. Y entonces. ¿Qué es eso, pa? ¿Qué es eso, pa? Cuatro ítems cada uno. Una coca. Uno de estos. Unos cigarrillos. Una lupa. ¿Cómo, pa? ¿Cómo? Cinco vidas y una creo que me está dañando. Sabes, el de madre. Ok, ok. Pero, a ver, a ver, a ver. Te mata de una, pa. Ah, ¿no me recuperó? Usamos la lupa, ¿no? Porque tenemos un chingo de lupa. No nos podemos jugar la probabilidad. ¡No! ¡Uts! Normal, es de salva. Nos vemos en el infierno, Capri. Estoy desquiciado. Estoy desquiciado, demente. Hijos de puta. 50-50. Lo vemos con la lupa o lo matamos. You rag the shotgun. End round on last shell. Me parece bien, ¿no? Esto lo que hace es recargar y me deja con la última bala. O 50-50. 50-50. Nos vemos en el infierno. Hemos bajado uno de vida. Se fumó un cigarrillo. No le hizo absolutamente nada de daño. Eh, espera, espera. Sí, porque es de salva, güey. No va a ser nada, güey. Pero sigo yo, ¿no? Coño, ¿cuántas eran? No vi, no vi. Papá, ¿cuántas eran, güey? 4 y 4. 4 rojas. 4 de salva. Jorgeis dijo 4 y 4. Confiamos en Jorgeis. A ver, ponme. Ponte de perrito, cabrón. 4 y 4, ¿no? 4 y 4. Bien. Vamos a cortarle el pichosico. ¡Tú, pinche perro! ¡Te lo manda el papa! 4 y 3, ¿no? Queda la de salva. ¿Qué hacemos, güey? Hay más probabilidad de que no pase nada. Me disparo a mí mismo, güey. ¿Esto qué hace? You rack the shotgun end the round on last shell. A ver. ¿Cómo, jefe? No entendí, güey. Quita la última bala. Es que no sabemos la posición porque es una posición desconocida, güey. Lo que sí sabemos es que hay 50-50. La misma probabilidad. Es momento D, ¿no? 50-50. Pues a chingar a su madre. ¡Ey, men! ¿Puedo explicarlo? ¡No, ey, ey, no! Tranquilo. ¿Qué está haciendo? ¿Se tomó una? ¡Uy, quitó una de fuego! ¿Qué sigue? ¿Quitó una de salva? Sigue 50-50, ¿no? Está viendo qué hay. ¡Papá, espera! Muy interesante. ¡No, no, no! ¡Ey, ey! ¡No, no! ¡Saltame! ¡No! Ah, eh, el cuchillo, no, no, eh. ¡Papá, no me tienes que hacer tantos años, güey! ¡No me tienes que hacer tantos años! ¡Papá, espérate! ¡Wey! ¡Recapitulemos! ¡Piénsalo, güey! ¡Dispárate tú! ¡Ey, ey! Mi corazón me está temblando demasiado, gente. ¿Estás listo? O sea, una vez que llego a dos, ya me cargó la mierda. Ok, uno, dos, uno, dos. 50-50. Hay cuatro, güey. Dos y dos. Ok, es que no sabemos ya cuánta vida tengo, ¿eh? No eran dos y dos, ¿no? Ah, eran tres y dos. Tres reales, dos de salva. O sea, a ver, póntela. Porque te vas a ir de perrito, güey, el día de hoy. Vamos a hacer esto. ¡Puta madre! ¡Qué la verga! Odio aquí. Ok, no hay otra manera, no hay otra manera, men. Hagamos las cosas bien. ¡No, no, hey! ¡Jefe! ¡No, no mames! ¡No, hey, güey! ¡Espérame! Tenemos cuatro de vida. No, no quiero ir ahí, güey. Es el débil él, ¿no? Es el chamuco, güey. Era la pelea con el chamuco. Estás muerto. Tenías dos. Sí, pero no sé cómo funcionan las cheves. Charlie, por el amor de Dios. Tú sí, porque eres un pincho borracho. Espero no verte de nuevo. Dos de salva, una normal. Pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? ¡Jesús está conmigo! 50-50. 50-50. 50-50, hijo de tu madre. 50-50, hijo de tu madre. Hey, men. No le quites, no le quites el... No, 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 jefe. ¡Espérame! ¡Vamos a platicar! ¡Oh, mi ano, no, no, güey. Dos. Me quitó dos de vida, güey. Ok, no puedo perder esos otros dos de vida. ¡Oh! ¿Cuántos son? Cuatro. Cuatro y tres, creo. Cuatro y dos. No recuerdo cuántos son. Cuatro y tres. Fumamos. Fumando, bota, mi vida se relaja. ¿Cuatro y cuatro? Va, cuatro y cuatro. No sabemos qué es lo que haya, ¿eh? Pero lo que sí podemos ver es con la lupa. Es agresiva esto. Le ponemos las esposas al mono. Le quitamos esta madre porque sabemos que es enemiga. Ahora sí, ya te cargó la reputisísima madre, ¿eh? Ahora sí, mi niño, ya te cargó la reputisísima madre. Menos dos de vida. Bien. Ok, ya no tenemos más cuchillo, pero... ¿Qué pasó? ¿No te puedes soltar? Veamos qué tenemos. Perfecto. ¡Oh! ¡Chúpatela! Hay más de salva, güey, que la chingada. ¡No, no, no, no! Todo menos las esposas, pendejo. Se va a disparar a él. Ok. Haga lo que haga. No me puede hacer tanto daño. Interesante. Una y tres quedan. Queda una mala. Tres, tres normales. Ok, 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 ok. Un y tres. Aquí es lo que Dios quiera. Todo pendejo y mono de mierda. Córtele su pinche circulación. Anal. ¿Qué pasó, güey? ¿Tienes miedo? Quedan dos tranquilas, ¿no? ¿Estás listo? Obvio que estoy listo, pendeja. ¿Crees que no conozco el juego? ¿Te crees bien chingón? Acabo de venir de la muerte, perro. ¿Viste? Sé contar cartas del Black Jack. También sé contar vergasos. Unos cigarritos. Dos cigarritos. Una lupa. Una cheve. Ahora sí ya te cargó la mierda. Mira, voy a fumar un cigarrito nomás, mira. En tu honor. Tres y dos. Otros cigarritos, otros cigarritos. Mira. Ahora sí, el chile ya no te salva nada, jefe. Es una de salva, ¿no? Si le ponemos una cheve. Esperando que quite la de salva. No quito la de salva. ¿Cuánto tenemos, güey? Dos y una, ¿no? ¿Otra cheve? Madre, una y una, güey. Igual ya no hay tantas balas. Ya no puede hacer nada. O me disparo yo mismo, me disparo yo mismo porque estoy bien puto loco. Me disparo yo mismo, le disparo a él, güey. Es que no sé qué dato pueda... ¿Qué hago? ¿Qué hago, güey? No sé, no sé. ¿A mí? A mí, a mí, a mí, a mí. Me disparo, güey. No me va a pasar nada porque Dios está... Ok, chócate. No siento mi cerebro, güey. Una navaja. Una cheve. Una navaja. Una lupa. ¿Y cuántas balas hay? Cuatro y dos. No tengo cigarros, güey. Solo ocupamos un ver... Por favor, que sea roja. Las mamás en el infierno, güey, tu puta madre. ¿Crees que en este p... Juego eres el más mañoso? Si yo me sacaba el pen y se lo mostraba a mis compañeros. Últimas palabras. Desaparecí. Te voy a comprar una paleta, puto. No. 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 Gracias por ver el video.